Que no cunda el pánico, Manuel Larváez Robles, diputado presidente del Congreso Local en Nayarit, expresó que no le sorprende las actitudes y reclamos originados al interior de su partido, el revolucionario institucional, pues recordó que son tiempos preelectorales, por lo que hasta cierto punto dijo, son normales y sanos. Son tiempos de movimientos preelectorales, vamos a estar viviendo actividades como esta cotidianamente y qué bueno que sea transparente, que la militancia emita su juicio sobre quienes participamos en política y diga quiénes le gustamos y quiénes no le gustamos y por qué, ¿verdad? Yo creo que es sano, creo, estoy seguro que nuestro delegado, que es un personaje, todo un personaje nacional de la política, el compañero Jesús Burgos y nuestra presidenta Griselda Esparza, van a solucionar el problema sin mayor trámite. Al cuestionar al presidente del Congreso Local sobre la cargada e inclinación de los sectores del PRI hacia ciertos grupos como lo ocurrido el día de ayer por parte de la señora Charo Mejía, así respondió el parlamentario PRIista. Yo te insisto en que ya empezó esto, ya empezó, y las diversas vertientes que pertenecemos al revolucionario institucional, vamos a empezar a decir quiénes nos gusta más que el otro, o que la otra, puede ser alguna mujer. De aquí para adelante, la CNOP, la CTM, la CNC, en este caso la Ola Roja, van a comenzar a decirle al resto de la militancia quiénes les parece que tiene el perfil adecuado para nuestra candidatura. En este contexto, Narváez Robles dijo que los militantes de su partido están en todo el derecho a manifestar sus preferencias, por lo que pidió no confundirse, pues dijo, la unidad y la paz impera en el tricolor. Bueno, esto ya empezó, y así es, la transparencia, la democracia, el respeto en el PRI, eso es lo fundamental. Hay unidad, aunque a veces se confunda, lo que pasa es que también hay libertad interna, y es un partido que busca satisfacer todas las vertientes que lo integran. En eso estamos, y todo va a salir muy bien. No se reprime a nadie. Absolutamente. Tú puedes manifestar tu deseo, quién es el aspirante que más llena tu perfil idóneo, y decirle a la dirigencia, para mí y para las gentes que pertenecemos a tal o cual sector u organización, el aspirante fulano es el que más pensamos que puede ser lo ideal para dirigir Nayarit. Agradecerte y decirte que va a haber noticias a diario a partir de hoy. Estas declaraciones fueron hechas por el presidente del Congreso local, tras encabezar este la presentación de la obra jurídica Desafíos del Constitucionalismo Contemporáneo, estudio en homenaje al 93 aniversario de la Constitución de Nayarit, con sede en el patio central del Congreso local. Desafíos del Constitución